Ayer Yo vagaba en el mundo sin rumbo y medida Caminaba rumbo al lodo y al fango y se hundía mi vida Pero Cristo luego vino con su mano tierna y limpió ya mi vida Y ahora yo soy libre de toda cadena que ataba mi corazón Hoy soy feliz con Él, tengo paz en mi alma Yo le siento en mi sed Él es mi amigo fiel Camino de la mano con Él Rumbo al cielo yo voy Hasta heredar las mansiones que Él me prometió Hoy soy feliz con Él Tengo paz en mi alma Yo le siento en mi sed Él es mi amigo fiel Camino de la mano con Él Rumbo al cielo yo voy Hasta heredar las mansiones que Él me prometió Camino de la mano con Él Camino de la mano con Él Camino de la mano con Él